A las 12 de la noche, a las 0 horas van a salir, la expectativa nos han dicho que parece que la talla está de buen tamaño, buena y con futuro, ustedes esperan que esta temporada si sea buena, lo esperamos que si todos los años esperamos buena, más que vez que salen malas, ahorita ya se encuentra usted listo, ya todo preparado tiene, ¡Suscríbete al canal!